¡Aplausos! Bueno, somos delegadas de la Escuela Cano, estamos haciendo una protesta en apoyo a la educación pública, en apoyo a la educación privada, en este caso porque los compañeros privados se han animado esta vez a hacer el paro que están temidos, siempre están oprimidos ellos por las amenazas que reciben. También la protesta incluye, creemos, un reclamo para el mejoramiento del presupuesto educativo que vemos que, bueno, no es el adecuado, por eso estamos sufriendo los docentes de todos los niveles esta falta de respuesta por parte del gobierno para la mejora salarial. ¿Por qué se hizo esto además de la marcha de ayer? ¿Por qué hoy estamos acá además de haber marchado ayer? Porque pensamos que solamente una movilización masiva no hace al pedido de cada uno en particular. Nos parece que esta es otra manera de hacer una propuesta, que la gente nos vea, que los papás nos acompañen, que los chicos sepan qué es lo que estamos haciendo y por qué estamos parando de dar clases. Entonces nos parece un lugar estratégico, un punto estratégico estar frente a nuestro lugar de trabajo para que toda la comunidad educativa sepa por qué estamos parando. ¿Y algún mensaje que quieran decir al resto de los maestros y profesores de otras escuelas? Bueno, el mensaje sería que se propague este tipo de propuestas que nosotros hemos hecho, este tipo de protesta que hemos hecho, que cada docente delegado o no delegado lo puedan realizar en las arterias más cercanas a su escuela. Y también quería decir que estamos observando que los docentes están saliendo un poco de ese letargo en el que estaban sumergidos. Recuerden que nosotros en esta provincia tenemos cuatro horas y media de trabajo porque en el año 80 y algo, no me acuerdo qué año fue, nos hicieron devolver media hora para que no nos descontaran los días de paro. Esa media hora se ha devuelto por casi 30 años, entonces ahora los docentes están reaccionando finalmente y eso es lo que nosotros les pedimos, que se movilicen, que participen, que concurran y que se hagan escuchar.